Después de muchos años y siendo testigos de la escalada del cacao peruano en el mundo, conviene preguntarnos qué pasa con aquellas comunidades que desde siempre apreciaron las bondades de la planta. Sabemos que dependiendo de su tipo, el cacao puede adaptarse a distintas regiones climáticas, pero es en la Amazonía donde encontramos su mayor variedad. Esta es la comunidad de Mishkiaquillo en San Martín y ellos son los lamas, una de las comunidades más inquietas y versátiles. Famosos mundialmente por haber integrado el twist a sus danzas tradicionales, hoy celebran el cacao como el mayor de sus orgullos. Aquí se produce uno de los mejores cacaos de exportación, ganador de concursos y reconocimientos junto a la cooperativa Oro Verde, que difunde sus bondades. Como cuenta el app William, se trata de un regalo de sus ancestros para el mundo. William, es tan lindo ver que tu comunidad, aparte de muchas tradiciones, vestimienta, música, ustedes también han podido conservar su cacao. Háblame del cacao de ustedes. Bueno, en nuestra comunidad, así como este cacao, lo tenemos de nuestros ancestros. Ese es el don que nos dieron nuestros abuelos de haber tenido este cacao. Es un cacao natural y también nos vamos conservando al medio ambiente. Y eso es un don que nos dieron nuestros abuelos, que podemos decir que tenemos un cacao chuncho. Es el cacao, pues, tú me dijiste que viene del monte, ¿no es cierto? Claro. Y que de alguna forma ustedes lo han bajado y lo han sembrado más cerca de donde se montó la comunidad, ¿no es cierto? Claro. Este nos atrae a nosotros, a nuestros abuelos. El cacao, hace años atrás, no tenía un mercado donde se pudiera vender. Y veo que en tu comunidad tienen muchas tradiciones alrededor del cacao, como música, bailes. Es una historia muy bonita. Y han hecho, pues, concursos de cacao. He visto concursos de mazorcas y cuál de las fincas ha tenido el mejor cacao. Yo creo que es una forma también de unirse, de apoyarse y de sentir que uno puede lograr muchas cosas unidas, ¿no? Tenemos este producto para demostrar al mercado afuera del Perú, a diferentes países, que este producto hay que consumir. Este producto es un producto orgánico, un producto que conservaba nuestra cultura, nuestra tradición y tiene un sabor a nuestra comunidad. Y déjame decirte, los cacaos que probé hoy día eran espectaculares, realmente geniales. O sea, sentió toda una historia, toda una cultura. Es un cacao realmente completo, con todo adentro. Maravilloso. Te felicito por eso.